Vale, ¿puedo poner la cámara? Ahí está. ¡Ay, bonito! Sí, señor, nice. ¡Qué bueno! ¿Qué bonito de subs tiene para este año? A mí me gustaría llegar a los 100k, tío. Es un sueño que tengo. Pero bueno, todo será propon... Todo es proponérselo, todo es currárselo, ¿sabes? Porque el hablar mucho realmente es como... ¿Sabes? Si no hablas, si hablas pero no trabajas, es como, bro, ¿qué haces? ¿Por qué te pones un propósito tan tocho, no? Como son los 100.000 suscriptores. Siempre he dicho que para mí los 100.000 suscriptores es como pasarte YouTube, literalmente. Tío, quieras o no, te lo puedes proponer, sí, pero te lo tienes que trabajar, ¿sabes? No te vale de nada hablarlo, comentarlo con la gente, no te vale de nada, ¿entiendes? Entonces... Bueno, tocará trabajárselo, tocará currárselo y veremos a ver qué tal, tío. ¡Buah! ¡Mala! Ok. Vamos a ver si me juega Grishwis, te pago. Me la pega a mí, eh. Bueno, vale, tío. Me la pega a mí. Es decir, me la pega a mí. Wow. Está a las espaldas el pavo. A ver, no le he pegado mucha directa porque la puta columna, ¿sabes? Buenas, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo estoy? Pues bueno, ahí ahí, ¿no? 50-50. La verdad, estoy ahí ahí, tío. Estoy jodido el oído, bro, y... No, yo no iría a Guanyuncajero. Estoy jodido un poco el oído, tío. Y no sé... No sé ni cómo estoy haciendo directo, la verdad. Pero bueno, tampoco me siento muy mal, ¿eh? Tampoco me siento muy mal, así que... Pues puedo hacerlo, ¿sabes? Así que, pues bueno, aquí estamos, tío. ¿Cuándo empieza la siguiente temporada? El día 23. Es la presentación de la nueva season. Y tendréis todo lo nuevo relacionado con la nueva temporada. Todo lo nuevo lo tendréis en el canal. Así que espero que lo veáis. Porque de verdad que son vídeos muy, pero que muy guapos. Y a ver, el día siguiente... Supongo que será el tema de los Technical T-Server. Siempre lo han hecho así. Presentan la temporada y al día siguiente sacan los Technical T-Server. ¿Ese lleva Platinum 1? No, creo. No, creo. Estoy con la cuenta de Merlecluta. Me he metido en esta cuenta para... Para chilear, ¿sabes? Y ya está, ¿no? Tipo, tampoco quiero... ¿Sabes? Todo bien también. Me alegro, tío. Me alegro que estés bien. ¿Y qué contesta? Si la cuenta de Merlecluta ahora. Estoy con la cuenta de Merlecluta. Me he metido en esta cuenta porque hoy quiero estar chill. Tampoco quería trabajar de dar mucho. Y bueno, simplemente eso, ¿no? La verdad. Buenas, Necio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, tío? Yo estoy con Gold, no me se llega. Nada, no creo, no creo. Aparte, en esta cuenta de Merlecluta me dan 55 puntos. Tampoco, ¿sabes? Saludito, Necio, tío. Bueno, es que tampoco puedo girar mucho el cuello, ¿sabes? Porque ya me duele, tío. Puto asco, tío, de verdad. ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí, tío? Lo peor es que me pasa todos los años, bro. Es una mierda, tío. Si encontraste clase de inglés, este verano, este verano me voy a apuntar, si no encuentro clases online, me voy a apuntar a una academia, bro. Me voy a apuntar a una academia, 100%. Este verano, 100% aprende inglés. O lo mínimo, ¿sabes? La verdad. Pero sí, sí, sí. Y esa mira, a ver, la mira a punto... La mira a punto rejo, nueva. Bueno. Hablando sobre el inglés, ahora quiero... Quiero sacarme los más treasure todavía, por el hecho de que, claro... Ahora estoy jugando con temas... He jugado con bikini, con esta gente y demás. Pero, por cierto, hubo conocido a un... A un chaval que era de Chile, súper majo, tío. Un chaval, de verdad, que... Que da gusto encontrarse gente así, tan maja, tío. Y... Y de verdad... No me acuerdo cómo se llama. Se me ha ido el nombre, pero... Pero de verdad que hay gente súper maja, tío. Y me... Me alegra muchísimo encontrarme, tío. A gente tan maja, tío, por... Para probar el tema de la nueva temporada, de verdad. Tipo, un buen gollo que flipas, la verdad. Y no sé, tío. Mola que flipas, en verdad. Mola. Paso a apuntar, gente. Hay dos personas aquí. Mola. Mola. Ok. Vamos a aguantar, chavales. Si está dentro... No. Se van, creo. Recalcando. Vale. Aguantamos. ¿Vale? 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 ¡Vale! 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 ¡Buen! No es Gigi ¡Bueno! El video que me dijiste Se llama analizando orgores o como si Analizando orgores de plata Platino tienes, mira Tienes analizando orgores de plata Perdón, tienes analizando orgores de cobre O de bronce creo que era Tienes analizando orgores de plata Tienes analizando orgores de platino Perdón, analizando orgores de oro y platino Vale Bueno chavales Buena, buena, buena Gigi la verdad, vamos a ponernos un pulso Vamos a jugar de abajo ¿Qué nivel de inglés tienes? Cero, nulo, soy un orangutá Literalmente 100% chavales Me voy a poner este verano Que el inglés, os lo digo verdad Voy a sacar tiempo Del que tenga tío Que voy a tener 100% Y me voy a poner a full call inglés, de verdad Tipo Lo voy a hacer 100%, lo voy a hacer 100% Porque es algo necesario Es algo necesario Sabes Y pienso que también es un paso más Pienso que también es un paso más para todo esto Pienso que también es un paso que tienes que dar Para, para, para Para ser mejor que los demás Para, para, para ser diferente Y para, sobre todo Ser, ser alguien mejor que otra persona Entiendes tipo Lo tengo que hacer 100% La verdad ¿Ves vídeo de cada país De R6 como R6 Argentina, Chile o México? No, la verdad que no Yo contenido de R6 consumo muy poco A ver, consumo el mío Porque me gusta Yo siempre he dicho que el contenido que subo Es el contenido que consumiría en YouTube Pero realmente R6 lo veo muy poco La verdad Eh, suelo ver más streams de R6 Que tampoco, sinceramente Pero sí que es cierto que consumo más Pues el tema de, de mi contenido Pero en otros juegos Sabes, lo consigo más en CSGO Lo consigo más en Valorant Lo consigo, ¿sabes? Así que bueno ¿Qué tal? Marque, ¿cómo estamos, tío? Vale Ok Voy a pusear arriba Voy a ver si le puedo colar a un C4 Vale Ok Marta uno ¿Has matado a Zofia? No No Ok Bueno, por lo menos Nos hemos llevado ahí dos kills Está bien Y sold up Nice The one is on stairs Be careful ¿Tienes alguna serie favorita? A ver La única que he visto Que me ha enganchado así muchísimo Soy la casa de papel La verdad Que por cierto Se habla ¿Por qué le sube, tío? Siendo uno Que por cierto Se habla ya de la De la nueva temporada ¿No? De la casa de papel Puede ser No han puesto fecha Pero se habla ¿No? Bueno Está muy loco La verdad La tienen, ¿eh? Pero claro No sé qué está haciendo la melusa Realmente Yo no sé por qué no se dropea A ver Le han hecho perder tiempo Pero no sé O sea, se puede matar Súper fácil ¿Sabes? Pero yo igual soy de México Sí, es lo que he dicho antes Me sigue mucha gente Sobre todo de Chile De México De Argentina Bueno Me sigue mucha gente De ese tipo de países La verdad ¿Cuál es la habilidad? No te lo puedo decir, tío La habilidad no te lo puedo decir Hoy He subido el vídeo Del trailer oficial Del nuevo personaje Puedes ir a verlo, tío Está súper chulo Pero a ver La habilidad del personaje Se intuye que es En este caso Un médico en defensa ¿Cuántos élites tienes? A ver, mira Tengo el élite de Sledge Tengo el élite de Twitch Tengo el élite de Pulse Tengo el élite de Frost Tengo el élite de De Ash Tengo el élite de Creo que tengo cinco élites En mi cuenta principal No tengo más La verdad Nos vamos a pronunciar Más gente Ya que está peñado Se va a poner Yo soy de Ecuador Grande Ecuador, tío Grande, tío La verdad Así que bueno, gente ¿Vosotros qué tal? ¿Cómo lleváis el tema De los exámenes? Estaréis llenos de exámenes, ¿no? Supongo Que por esta fecha Se complica, la verdad Se complica bastante Ok Con lo que yo he probado El nuevo portuaje ¿Crees que esté op? No Para nada Y no puedo decir más Literalmente Venga, Rodrigo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buah, gente Hoy estoy sin Hilaria Acondicionado Me ha puesto casi nada Literalmente nada, tío Por si me jode más El oído O lo que sea, tío La verdad Yo tengo ocho élites Bonito, la verdad Os molan A vosotros Mira, es que Me hicieron la pregunta A vosotros ¿Qué os molan más? ¿Las skins de élites? ¿O las skins de Proliga? Porque a ver Las dos están muy guapas Pero yo prefiero El élite Sinceramente Hola, Sara ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo como estoy Pues bueno Un poco regulero La verdad Estoy regular Tengo una pequeña infección En el oído Y bueno Pasándolas un poco Canutas Sinceramente Pero bueno De todo se pasa, ¿no? Es lo que hay La verdad Poco más Hace unas 2-3 horas Me tomé las pastillas Y estoy bien Bueno, estoy sin oído Básicamente no escucho nada Por este oído La verdad Todos los años Me pasa Desde muy pequeño Me lleva pasando Como sabía que me ibas a picar Amigo ¡One more! Bueno, madre de Dios Yo no sé cómo no me hagan Bueno Buena luz Buena luz El hecho Proliga Sí, ¿verdad? Bueno, a mí me... A mucha gente le mola más El de Proliga Sinceramente Pero yo soy más Yo soy más Sinceramente Yo soy más de élite Esa Yo soy más de élite Es la verdad ¿Crees que voy a cambiar El juego Thunderbird? No No, no, no No, no, no Para nada ¿Son ranked? Sí Lo siento por eso Pablo ¿Ya has ido al médico? Sí, he ido al médico Esta mañana Que por cierto Joder, hermano Han tardado en llamar Cabeo Porque no tenía más cita Y yo tenía un dolor Hoy De hecho estoy haciendo directo Con fiebre Tenía un dolor Y esta mañana Me he levantado Con un dolor Que no es ni medio normal Y Y bueno, sí He ido al médico Y me han dicho Que tengo otitis Creo que es Creo que me ha dicho Mi padre que es eso Otitis No lo sé Pero básicamente Es que tengo una Una infección Muy pequeña Muy leve En el oído Pero joder Te crea un malestar Y un dolor De vez en cuando Cuando dice De dolerte el oído Te mete cada pinchazo Y te mete cada Sopapo Que flipas Tío Y Buah Desde hace dos días Me pasó ayer Ayer por la mañana Ya tenía un poco De malestar Y por la tarde Noche Buah Es que encima Me pilló grabando Un vídeo Unos pinchazos El oído Que es de locos Tío Y cada año Me pasa Tío Cada año Me pasa Sobre todo En estas fechas De verano No sé por qué Tío No sé por qué Pero cada año Me pasa Tío Qué guapa la estantería Al fondo Pues me gustaría Rellenar toda la pared Atrás La verdad Pero eso Queda Queda tiempo Es que La de proliga Elites están muy chulas Las dos Ya Y pues están Las dos muy guapas Sinceramente Pero si yo tuviese Que quedar con una Yo creo Yo por lo menos Me quedaría Con 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 los elites 100% 100% La verdad Pero eh Aquí estamos He grabado Y vais a tener Igualmente el contenido El 23 de mayo De la nueva season Y por supuesto Como digo Se me ha olvidado Ponerme un 0 Y por supuesto Como digo Vais a tener también Pues todo el contenido El 23 de mayo Y directos Efe tío Que hacían tres juntos Literalmente One is on Closet One is on Archives One bit Aún ahí Eso Y son ahí Eso ahí Así que bueno Eso Realmente Oh Plop No sé por qué Pusea No sé por qué No pusea Bonito ese 3k Sí eh Literal tío Sé que lo que te digo Estando sordo Hacemos más Y ganamos más Que literalmente Jugando a no lo va El tío Bueno Que hacían tres pavos Ahí juntos Tío Tengo un despliego ¿Por qué los chulitos Son caros? ¿A ver qué te refieres? Ahora cuestan 15 euros No sé Tienes tanto skin de arma Tienes El El bundle entero ¿Sabes? No sé lo que te refieres No sé lo que te refieres